Hola, soy Pamela Soria, soy egresada de la carrera de asesoría psicopedagógica en la generación 8994. Mi recuerdo favorito de la universidad es la parte humanista que ella tiene, el cómo me sentí acogida por mis maestros. Yo era el clásico estudiante que trabajaba y estudiaba y tuve la fortuna que la misma universidad me dio trabajo. Yo en mi tiempo de estudiante trabajé haciendo la evaluación docente, entonces tengo la fortuna de que recorrí toda la universidad, conozco todas las áreas, conocía maestros de todos los centros, de todos los departamentos, me tocaba entrar a sus clases, evaluarlos, conocí estudiantes de otras carreras y eso me ayudó mucho a tener herramientas para entender el proceso educativo, para entender lo importante de que el estudiante se sienta a gusto en el aula, la importancia de que el maestro transmita bien el conocimiento. Y a partir de ahí la universidad fue mi motor, porque gracias a la universidad conseguí mi primer empleo y a partir de ese empleo, gracias a Dios no me ha faltado ninguno. Ellos me hicieron favor de recomendarme, con quien entonces era el director de la Academia de Policía del Estado, el doctor Miguel Gámez Oliva. Y ahí tuve mi primer empleo y mi primer acercamiento a la seguridad pública. De ahí me enamoré de la policía y de ahí he construido una carrera en que sin las bases de la universidad no hubiera podido salir adelante. Las principales herramientas que me dio la universidad en mi formación fueron el diseño curricular, la teoría curricular, el desarrollo de materiales pedagógicos y eso me ayudó y me abrió las puertas en escuelas. De hecho yo soy educadora por excelencia, pero yo me he especializado en la materia policial. He tenido la suerte de trabajar en la policía y he podido desarrollar planes de estudio para la seguridad pública. Me tocó transformar la Academia de Policía del Estado en un instituto de educación superior, en lo que antes se llamaba YESPA. Y ahora he transformado la Academia de Policía Municipal en un instituto superior en seguridad pública y ya tenemos desarrollado el primer plan de estudios de técnico superior universitario en policía preventiva, donde futuramente vamos allá a egresar a nivel de técnico superior universitario a esos policías que tanta falta nos hace a la ciudadanía para que nos cuiden. Actualmente soy la directora del Instituto Superior en Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes. Soy Pamela Soria, orgullosamente gallo.